Bruselas se prepara ante el nombramiento de Liz Truss como nueva primera ministra del Reino Unido. Truss es considerada la candidata más beligerante en lo que afecta a las relaciones entre su país y la Unión Europea. Como ministra de Exteriores publicó el proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte, que supondría la ruptura de un acuerdo legalmente vinculante que el Reino Unido negoció con la Unión Europea. Hay pocas expectativas de que las relaciones vayan a mejorar, así lo explica un eurodiputado. Sabemos que el Reino Unido se encuentra en una situación económica desesperada. Y, por supuesto, podría existir la tentación de distraer la atención de la opinión pública británica hacia otra cosa. Y parece que la Unión Europea sería la sospechosa habitual en ese caso. Así que estoy un poco preocupado por el futuro, aunque no estoy seguro de si será diferente a lo que tuvimos con Boris Johnson. Si como primera ministra, Liz Truss continúa optando por la acción unilateral, podría provocar una guerra comercial y que la Unión Europea suspendiese partes del acuerdo comercial como respuesta. Sin embargo, nadie quiere que la situación sea grave, especialmente con la guerra de Ucrania, de fondo. Así lo asegura este experto. Creo que hay algo que está roto en la política británica. Y estamos viendo cómo afecta la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero debería ser impensable en un momento en que las democracias liberales están trabajando juntas para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Además, Rusia también tiene claramente como objetivo toda la democracia liberal, no solo Ucrania. Es muy extraño que el Reino Unido no pueda estar de forma clara del lado de sus aliados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a Liz Truss vía Twitter y ha subrayado que espera una relación constructiva en pleno respeto de todos nuestros acuerdos.